Música El pasado día 2 de marzo de este año el proyecto ScanPyramidMission comunicó que se había encontrado una cámara oculta en la pared norte de la pirámide encima justamente de la puerta o entrada original que señala la flecha de hecho la gran pirámide como todas las otras pirámides que se conocen en Egipto las más importantes sobre todo de la dinastía cuarta y quinta sabemos que contienen en su interior cámaras y corredores en este caso el de la gran pirámide que tenían finalidades rituales y religiosas y al tiempo ofrecían soluciones arquitectónicas para obtener también una estructura resistente que distribuyera adecuadamente las cargas y presiones de su enorme masa de piedra pero ya había habido investigaciones anteriores en el año 1993 se descubrió una puerta en el conducto sur de la cámara de la reina en el año 2002 se perforó la puerta sur y se descubrió otra en el conducto norte también de la cámara de la reina de donde se deduce que ha habido investigaciones muy frecuentes al menos desde finales del siglo pasado y que hoy están dando sus resultados en efecto las investigaciones sobre la masa de la gran pirámide la superestructura de la gran pirámide de Keops no han cesado desde finales del siglo XX incluso antes en 1986 los arquitectos franceses Dormion y Guadain descubrieron usando la técnica de la micro gravimetría el llamado gran hueco vacío de unos 30 metros de largo situado a unos 15 metros del muro oeste de la gran galería y a una altura de unos 50 o 70 metros desde la base de la pirámide hoy el ScanPyramid Project lo ha tomado para investigar también denominando este lugar el Big A Void o gran hueco pero en 2016 la ScanPyramid Mission descubrió con técnica de radiografía de muones un corredor en la cara norte de la pirámide situado sobre la puerta principal que es el descubrimiento que nos acaban de notificar que acaban de dar público y que según la fotografía y las dimensiones que se han podido tomar con los medios que se han utilizado y sobre todo el reconocimiento con una endoscopia con sistema de endoscopia y una cámara una microcámara que han introducido entre ranuras de la puerta original se trata de un túnel de bloques de piedra caliza de 9 metros 17,20 codos reales de largo por 2,10 metros 4 codos reales de ancho y de 1 a 2,5 metros entre 2 y 4 codos reales de alto el techo está construido en forma de bóveda a dos aguas con unas losas acodadas y estuvo cubierto y estuvo cubierto y cerrado sin entrada física por la cara norte de la gran pirámide esto sabemos que puede tener soluciones o pueden ser soluciones técnicas evidentemente que se han dado como hemos dicho antes pero hay que analizarlo desde el punto de vista religioso para entender cómo ellos los antiguos egipcios construían esto es decir no se puede pensar que estas cámaras que aparentemente están aisladas y que están selladas que no tienen entrada ni salida por ningún lado aparte de la función digamos arquitectónica que representan desde el punto de vista técnico de la construcción no tuvieran ninguna otra significación hay que pensar en que todo está construido con una idea religiosa de hecho la gran pirámide es una representación de la colina primordial de la llamada colina primordial que según los textos de Heliópolis fue el lugar de donde surgió la vida después de que las aguas del gran caos se retiraron y el dios Ra creó todo lo existente el caso es que este mismo sistema de techos de techos de bóveda en forma de a dos aguas con losas acodadas las tenemos presente en la cámara del rey en la cámara de la reina y precisamente en el túnel que se ha descubierto ahora mismo ese túnel queda encajado a la altura básicamente del gráfico que ponemos en la diapositiva y evidentemente está en comunicado topa con la entrada de la puerta principal que nunca se abrió no estuvo destinado a ser visto ni conocido y como decimos es un túnel completamente hermético reproducimos las características e insistimos en la idea de que el techo implica la representación de la colina primordial con lo que ya tendríamos cuatro techos dentro de la gran pirámide el de la cámara del rey el de la cámara de la reina la puerta de entrada principal como vemos y la cámara que acabamos de descubrir con esta representación figurada de la colina primordial de la que hemos hablado antes así que comunicado este gran descubrimiento queda por investigar por el scan pirámides el llamado gran hueco que tenemos en la imagen y estamos interesadísimos por saber para cuando los resultados de la investigación de este gran hueco será algo que además aporte más conocimiento sobre los huecos las cámaras secretas de la gran pirámide pero no 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 se puede no podemos olvidar jamás para concluir una investigación adecuada el hecho de que la cuestión religiosa es fundamental para entender perfectamente bien por qué los egipcios llegaron a construir este tipo de huecos estancos y aparentemente sin comunicación si le gustó este vídeo no olvide darle al me gusta y suscribirse a este canal de youtube de la fundación del instituto de estudios del antiguo egipto desde el cual recibirán muchísimas noticias y novedades sobre las últimas investigaciones y descubrimientos en materia de egiptología y en el antiguo egipto muchas gracias gracias